Vamos al conejito ya orinó y lo pasé para acá. Me recuerdan los hijos, cuando estaban pequeños yo cosía, me traía la costura para la cama a las 4 o 3 de la mañana, haciéndole vestiditos y ellos dormían ahí al ladito. Estoy cosiendo acá una camisa que estoy haciendo. Está temprano y le voy a colocar los botones, no hay que perder tiempo. Ya me desperté. Entonces aquí el conejito está feliz, echadito así. Me recuerdan los hijos. Todo el tiempo recuerdo a mis hijos, los animales. Cuando son pequeños, todos los cuidados que hay que tenerles. Se me recuerda. Este conejito es un niño especial y como niño especial hay que tenerle. Como serán las mamás que tienen niños especiales. El tocador es su hijo. O un policía, un soldado. Que fue a la guerra y está paralítico. Es un cuidado y mucho amor. Les déjalo cuidado allá. Es mucho amor. A mucha atención. Un conejo. Tiene los pies fríos. La parte de la mitad del cuerpo es casi paralítico. Pero quiere vivir. Está feliz. Me recuerdan los niños cuando... Era un bebé. David era muy cercano a mí, Catalina y Karen también. Pero siempre hay un niño que más... Según lo decimos, sí, con la lista, los niños son más apegados a la mamá. La niña es al papá. Pero las niñas eran bien apegadas a mí. Ya están grandes. Pero a los niños siempre alguien se le preguntaría. Cuando están muy cerca o no. Los niños luego ya crecen y determinan, no sé, papás. Como todos. Papá, mamá. Pero tienen más recuerdos cuando son pequeños. Con quién se le ha pasado más. La diferencia es que los animalitos son animalitos. Solamente están cuidados de su cuerpo, de su frío. Pero nunca van a ser que pronto enseñarles una cosa a ellos. Un perrito. Mira la hermosa que está. Este es el ojito que casi no lo puedo abrir. Un ojo. Una piernita. Y un brazo. Un feliz día. Un feliz día.